En Inverte B, avance, avance de noticias. En Inverte B, avance de noticias. Ho Chi Minh viajó en un barco como cocinero y narra Juan Bosch que lo conoció en el muelle de Puerto Plata. Este ha sido el único hombre que hasta el día de hoy, de acuerdo a los datos y la historia que conocemos, que derrotó al ejército norteamericano con una teoría rarísima, una táctica y una estrategia, los campos estaban totalmente minados y cuando los enemigos pisaban esa tierra, volaban como una chichigua. Recordemos ustedes que Neigu Yen Van Trooy, seguidor de Ho Chi Minh, precisamente un electricista de cortes revolucionarios extraordinarios, se unió a la causa de Ho Chi Minh. Lo conoce muy poco de este lado del mundo, pero sin lugar a dudas este hombre demostró coraje y ahí fue que Estados Unidos aplicó Operación Naranja, donde dos aviones lanzaban unos químicos y envenenaban a decenas de hombres y mujeres de Vietnam en aquellos tiempos. No sabemos cuál será la teoría o las posiciones que mucha gente de este lado del mundo, o el concepto que tengan de Ho Chi Minh, que reiteramos, ha sido el único hombre en estos tiempos que derrotó a los Estados Unidos en Vietnam. Retornando aquí a la República Dominicana, Claudio Turbí, que se ha convertido en un Joseph Goldberg de estos tiempos, resaltó los trabajos que hace el gobierno y principalmente su presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Por darme la oportunidad y un saludo a Jimmy Musa, donde quiera que se encuentre, un gran amigo que siempre ha afanado porque los puertoplateños siempre estén bien comunicados. ¿Llegando a Puerto Plata ahora, Guillermo? ¿Llegando? Claro, porque estuvimos ayer acompañando al presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza. Estuvimos en el sur profundo ayer, estuvimos por el Día Piña. ¿Te gustó lo que dijo Paliza del candé? Ah, sí, sí, sí. ¿Te gustó? Los señores del pasado siempre están como el cangrejo corriendo hacia los lados, pero nunca de frente. Ha sido una estampida lo que se ha dado en las últimas semanas a nivel nacional con el crecimiento del PRM y las juramentaciones que se han desarrollado. Por ejemplo, ayer estuvimos en el Día Piña, específicamente en el municipio de Bánica, donde estuvimos juramentando el presidente nacional, José Ignacio Paliza, juramentó a la alcaldesa Giselle Santana. Posteriormente nos trasladamos a Azua y visitamos el distrito municipal Los Negros, donde allí Antonio Segura, un director por cuatro periodos de manera consecutiva, cuatro periodos de manera consecutiva, ayer pasó a las filas del Partido Revolucionario Moderno, y posteriormente entonces nos trasladamos al distrito de Peralta, donde Magnolia Martínez, una directora por tres periodos de manera consecutiva, pasó a las filas del PRM. Bueno, ahí tenemos a Claudio Tuvivo, ser autorizado del gobierno en todo el país, resaltando los trabajos y el crecimiento que ha tenido el PRM en todos los largos y anchos de la República Dominicana, a raíz de que José Ignacio Paliza es su presidente. Por otra parte, Aver Martínez, quien aspira a ser presidente de los dominicanos de cara a las próximas elecciones, visitó Puerto Plata este fin de semana. Observemos. Somos aspirantes privilegiados, porque estamos aspirando en el Partido de la Liberación Dominicana, el de la Estrella Amarilla, el partido del profesor Juan Bos, el partido que le dio progreso, luz, agua, desarrollo a la República Dominicana, el partido que le dio educación, y hoy en esta provincia, en esta provincia le decimos que aquí, en el 2024, el municipio y los demás municipios tendrán nuevos alcaldes, que tendrán un senador del Partido de la Liberación Dominicana, muchos diputados, muchos reidores, muchos alcaldes y muchos directores, porque este gobierno del PRM le quedó mal al pueblo. El país está sumido en una crisis, pero hablemos de Puerto Plata. En Puerto Plata ha engaseado el agua, volvieron los apagones, la inseguridad mantiene en estado de zozobra a los sectores productivos de esta puente provincia. Eso se lo debemos al PRM, se lo debemos a este gobierno. Tenemos, y ustedes creían en Puerto Plata, que aunque le fuera mal a los dominicanos en otras provincias, aquí les iba muy bien, porque aquí hay funcionarios súper pegados en el PRM. Bueno, eso es Abel Martínez, una actividad que encabezó este fin de semana, junto a Huása Hermosa, Hugo Gómez Guzmán, Ornésimos Reyes y otras figuras políticas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Rafaelito Soria, conocido dirigente político, este fin de semana habló de que retendrá ese distrito municipal de Castillo, la Isabela. Muchas gracias a Dios, porque sin él, ninguno estuviéramos aquí presentes. A ustedes, por desplazarse desde su hogar, para acompañarnos, para apoyarnos. Muchas gracias. A la mesa principal, encabezada por Adonis Díaz, quien aspira a regidor, doña Sonia y su esposo, una leyenda de nuestro distrito, personas que creyeron e invirtieron el primer hotel que se fundó aquí, con elegancia, con altura, un hotel que ha traído a través de ello grandes inversionistas y personalidades de todo el mundo. Gracias, doña Sonia. Juan Brito, por igual, un empresario que podían invertir en cualquier otra parte, ha confiado en la Isabela histórica. Muchas gracias, Juan Brito. Bueno, ahí tenemos la actividad que encabezó en el mercado del distrito municipal de ese lugar, que sin lugar a dudas es un lugar que tiene futuro político. Félix Cabrera, a quien definen, no como el matón, sino como el tumba alambre, porque todo el que tiene una tierra y está alambrada, Félix Cabrera iba con tres o cuatro hombres armados, y se le aclaró que él no está cometiendo abusos. La situación mía es que hay errores, errores que no se pagan con ningún tipo de moneda. ¿Por qué? Porque las monedas son las traicioneras. Y me voy a dirigir directamente a mi amigo Viviano Francisco. ¿Con qué finalidad? Que yo considero que él, sin que se sienta ofendido, había estudiado para ser periodista, no para ser paparazzi. ¿Por qué ese caso? Porque el periodista que ama esa grandiosa vocación, trata de ser periodista, no para ser paparazzi. Que me diga el compañero Viviano, el amigo Viviano, si para poder cumplir con mi deber, yo tengo que ser gracioso con alguien. Yo he hecho cumplir con mi deber. No creo que sea él la persona que esté para juzgarme, pero yo no lo juzgo a él. Él puede, por lo menos, pedirle al presidente, y el presidente está en sus facultades de cambiarme o no cambiarme. Yo estoy cumpliendo órdenes superiores. Órdenes superiores. Y del cielo a la tierra cabe, del cielo a la tierra cabe, que un amigo, un hermano mío, considere que sin él tener la prioridad de ese alrededor, le va a aceptar una casa o un taller. Bueno, ahí tenemos a Félix Cabrera, que se encarga de tumbar de potreros y alambre, cuando las circunstancias le ameritan. Vamos. Villa España, un sector de la población inverteña, estaban exigiendo que no asfalten, sin embargo, este fin de semana, brigadas del Ministerio de Obras Públicas, encabezada aquí en la población inverteña, por la alcaldesa Marielena Ramos, chiquita, iniciaron un operativo de asfaltado, y ahí están observando los amables televidentes de este avance de noticias, los resultados. Algunos ciudadanos de esa zona aclararon y dieron la respectiva gracia por esos trabajos que se están realizando. Vamos a escuchar la opinión de un ciudadano que habló en ese tenor. Bueno, estamos satisfechos de que había sido una obra que nosotros habíamos pedido desde mucho tiempo, y gracias a Dios, pues, hemos podido conseguir, estamos agradecidos, ¿verdad?, de las gestiones que la alcaldesa ha venido haciendo con mira a que se consigan las obras prioritarias de este pueblo de Invera. Muchas gracias. Esa gente está muy agradecida y contentos con estos asfaltados que ya finalmente se terminaron. Ya para despedirnos, ha generado una comidilla de opinión pública en todo el país la declaración que ofreció el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, atribuyendo que Leonel Fernández, presidente de los dominicanos, se parece al cangrejo. Mucha muela, mucha muela, y sin embargo, según José Ignacio Paliza, Fernández anda por las orillas y por las orillas. ¿Qué será lo que quiso decir José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia del país, con el asunto de mucha muela, mucha muela y bla, bla, bla. Se acabó. En Inver TV, avance, avance de noticias.